Hola cariños, ¿cómo estáis? Hola caracolillos, ¿cómo estáis? Disculpad que es que me pica Llevo aquí un picor Me estoy comiendo unos taquis Que ahora quedan pocos Pero llevo, eh La lengua que me arde casi Vamos a ver el cortometraje De hasta los huesos De Eugenio León, nos lo recomendó Un suscriptor, un caracolillo Que recomienda vídeos siempre Muy buenos, con lo cual Vamos a ver este vídeo Que seguro que es muy bueno Y para los que seáis nuevos Yo soy gallego, eres Eneco Y estás en Caracolillos Y vamos al vídeo Vamos a disfrutar del vídeo El apoyo de Una película de René Castillo Una película de René Castillo Y 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 una película de René Castillo a los huesos este tipo de vídeos me encanta este tipo de vídeos pero así que parecen como de plastilina estos vídeos son buenos son muy buenos y ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡El Día de Muertos! ¡Ortometraje es el Día de Muertos! ¡Vale, vale! ¡No! Parece que es como una taberna, ¿no? Sí. Una taberna que en México vendría a ser una... Una cantina. Una cantina. Creo. Sí. ¡Es el gusano! ¡Es el gusano! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿A quién mete los gusanos como los del mezcal? ¿Eh? ¡Ojo, eh! ¿O no? Ahora lo ha metido, mira, lo ha metido Sí, sí, lo ha metido Está el pinte No sé qué tiene en las flores llorona Las flores del campo santo No sé qué tiene en las flores llorona Las flores del campo santo Cuando las vuelve el viento llorona Eh, buen vídeo, ¿eh? Quederte Aunque la vida me cueste llorarte No dejaré de quererte ¡Qué buen pillo, tío! ¡Qué buen pillo, tío! ¡Qué buen pillo! ¡Qué buen pillo, tío! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! que os ha parecido yo ya sabía que ya me iba a gustar porque estas cosas así de estos que parecen pastillina que digo yo no sé por qué, siempre me gustan me hacen mucha gracia pero ahora sí el vídeo es una currada del copón del copón significa mucho muy currado me ha gustado mucho además hace referencia al día de muertos pero me ha gustado mucho también lo del gusano del mezcal también luego la llorona también me ha gustado mucho la verdad mucho el cambio de cuando era por ejemplo el gusano que se ve así con la boca no sé, me ha gustado mucho tenía sus puntos graciosos cuando estaba el gusano en los pasadones sí, tenía que un punto o sea, me ha gustado me ha gustado mucho la verdad, ha estado bonito pero me ha dejado que podría ser un poco más largo sí, sí, sí porque es como que te lo ha dejado a mi día te lo ha dejado a mi día si sabéis alguno similar aunque no tenga que ver con la temática de día de muertos de lo que sea que nos podéis recomendar la verdad que por favor ponerlo porque esas cosas a mí me gustan mucho la verdad, mucho, mucho esperamos que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo, familia a olvidarse mucho y mil gracias por recomendar este vídeo muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!